Ayer, el Pleno de la Diputación de León aprobó, con los votos del Partido Socialista Obrero Español y de Unión del Pueblo Leonés, la moción por la autonomía leonesa. Se opusieron a esta moción el PP y Vox, pero ahora queda aprobada, al menos en el Pleno de la Diputación de León, esta moción para que León sea una región propia. La moción fue presentada por Unión del Pueblo Leonés para iniciar trámites para poder aprobar una comunidad autónoma propia para la región de León, lo que el leonesismo considera León, Saramanca y Zamora. Ahora esta moción deberá ser aprobada por las Cortes de Castilla y León, por el Congreso y el Senado, pero al final ya veremos si sale aprobada esta moción o no. Pero ¿qué sentido tiene que el Partido Socialista abogue por la separación, por la rotura, de la comunidad autónoma más extensa de España? ¡Gracias!